Sí, Oscar, valorando un poco el fútbol de Nicaragua a través de la selección, ¿qué se dice vos como jugador élite en Costa Rica y por supuesto en el mundo de Nicaragua? A vos como nicaragüense también, ¿qué te han dicho? No, bueno, también no solo con la selección, también hace un tiempo cuando jugó el Estelí contra Zapriza, digamos también ya ahí, ya escuchaba cosas buenas de los jugadores de acá, después obviamente con la selección, con lo que ha hecho, yo creo que eso también refleja un poco el crecimiento que ha tenido el fútbol de acá y ojalá que siga así, yo creo que si siguen en esta línea, pues obviamente pronto vamos a ver un Nicaragua peleando por otras cosas. Hay un cierto respeto a nivel de clubes, con el Real Estelí yendo a la final con la Liga Deportiva de la Juelense, que conoces ese nivel de fútbol y evidentemente eso es lo que espera también Nicaragua, con la selección nicaragüense de fútbol. Sí, sí, yo creo que es lo que le decía, yo creo que todo eso ayuda en el crecimiento del fútbol nacional, yo creo que a partir de ahí también ya muchos ojos empezaron a ver los equipos de acá, la selección, ahora ya los ven diferente, ya cuando hablan digamos de la selección de Nicaragua o cuando hablan de algún equipo de acá, pues obviamente ya hablan diferente y todo eso es bueno, yo creo que al final poco a poco se tienen que ir ganando las cosas y así lo han venido haciendo. Si te tocara decir algo para mejorar en base al proceso que se lleva, que ha mejorado Nicaragua, ¿qué le dirías a la gente de la federación, a los propios jugadores? No, no, yo creo que digamos que tienen que seguir ayudando a lo que es los jóvenes, los niños, la base, porque yo creo que eso va a ser lo más importante, al final la formación que ellos quieran o que ellos puedan tener va a ser lo que los haga ser mejores jugadores en un futuro. ¿Nunca les ha hablado a la selección en algún meeting o estando con ellos o que te ha llevado a alguien a hablar con los jugadores de la selección? No, nunca he tenido la oportunidad de hablar con todos, digamos, sí que bueno, antes del partido de que jugaron acá, Montserrat, contra Montserrat, estuve en el hotel de ellos saludando a Quijano, a Miguel, a Juan y hablando un poco con ellos, pero sí que no he tenido la oportunidad de hablar con todos. ¿En algún momento si pudieras aportar algo, obviamente lo vas a hacer? Sí, bueno, al final yo creo que uno digamos que está en esto siempre para tratar de ayudar, si ellos digamos en algún momento me piden esa ayuda, pues yo obviamente voy a estar anuente a colaborar y como le digo, aquí lo más importante es de que el fútbol crezca. ¿Con el retiro cerca pensás ser técnico en algún momento o no te gustaría ser técnico? No, de momento bueno, he estudiado, he sacado algunos cursos ya, pero no digamos de momento no estoy pensando en eso, sino tratar de aprovechar mi carrera, de jugar lo mayor que se pueda y a partir de ahí empezar a ver otras cosas. Yo creo que todo esto también está ayudando. La idea con la asociación... Gracias. 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 Gracias.